Vamos a San Rafael Obrajuelo, porque ahí realizaron una actividad para despedir el mes mariano. Esta estuvo llena de creatividad y fervor. El fervor y el amor de los habitantes de San Rafael Obrajuelo se puso de manifiesto. ¡Reina del cielo! ¡Que viva! ¡Un grito de júbilo! Con mucha devoción, cada uno de los barrios se organizó para embellecer carrozas y andas de las imágenes correspondientes a siete advocaciones marianas. Tiene sus representantes y se le da una flor a cada casa, pero cada barrio tiene 31 casas, entonces se reparten y el último día todos hacemos un recorrido tradicional de las siete carrozas con diferentes colores también. La Virgen de Fátima, correcto, porque es la celeste, Nuestra Señora de Fátima, ahí representamos a nosotros. En cada uno eligieron un color diferente y la decoración alusiva permitía identificarlos. ¡Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús! Demostrando que el cierre del mes mariano es una fiesta a la Reina del Cielo en la que participan con mucho agradecimiento. Es una herencia de los padres misioneros franciscanos que vinieron de Italia hace más de 70 años aquí a esta parroquia. La Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Fátima, la Inmaculada Concepción, tenemos también a María Auxiladora y así. Una a una recorrieron las diferentes comunidades para pedir por sus intenciones personales y familiares. Pediría que ando en ellas, miren, gracias a la Virgen que me hago fuerza para el ir adelante. Cuando ibas a florezar, al pasto que te pegué, se le ilumina la cara y ahí se puso a restar. Y en cada rincón demostraron que la fe de las personas florece. Nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, es la patrona de nuestra colonia. Flores significa para ellas un gran amor y para nosotros porque así fue donde ellas apareció en el cerrito del Tepeyazo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Para ellos, cada una de estas flores se van a convertir en bendiciones a lo largo de todo un año. Y en mayo del 2024, aseguran volverán a realizar esta actividad con el mismo amor y dedicación. En San Rafael Obrajuelos, camarógrafo Edwin Linares, Diana Varías, Noticias Cuatro Avisión.